En otras charlas, yo había pensado cantar aquí, pero no me dejan, así que... Pues yo he pensado, no me dejan, porque yo cuando me digo el título de la charla, Sin Pino Soy Nada... ¿Dónde lo ve? No, aparte... ¿Qué? Ah, el problema 2, el problema 2, espérate, espérate, que tengo... El problema 2 es... El 1 os acordáis, ¿no? Apuntadlo. Luego los ponemos todos en Twitter con la cuenta de Ciencia y Osdao. El problema 2 es, en un tablero de ajedrez, En las dos esquinas, esquinas no, esquinas, con este, opuestas, ponemos una moneda en cada una de las esquinas. ¿Sí? La pregunta es, ¿podemos cubrir el resto del tablero usando fichas de dominó? Suponemos que cada ficha de dominó ocupa dos casillas contiguas. Bueno, el tamaño de la ficha de dominó que tenemos es el tamaño de dos escaques del tablero, de dos casillas del tablero. Si ponemos, lo repito, si ponemos una moneda, dos monedas, una en cada esquina, opuesta, que esto es fundamental para el problema, y estoy dando pistas, del tablero, sí se puede cubrir con fichas de dominó. ¿Vale? ¿Lo tenéis? ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, esto es muy fácil, ¿eh? Se lo hacen hasta mis alumnos de informática. ¿Están aquí mis alumnos? No. Bueno. Bueno, decía que cuando Juan me dio el título este de Sin Pino Soy Nada, pues yo había pensado, digo, bueno, como me va a tocar a presentarlo, pues digo, vamos a hacerlo de una forma. El público, mientras que yo salgo a presentar, tiene que ir cantando. 3, 14, 15, 92. 3, 14, 15, 92. ¿Os atrevéis? 3, 14, 15, 92. Venga. 3, 14, 15, 92. 3, 14, 15, 92. Y ahora yo salgo. Es el valor de ti, que lo envuelve todo, sobre todo si es redondo, lo vas a flipar. Pero es que me da mucho corte cantar, entonces yo digo, ¿cómo soy? La idea no es mía, la idea no es mía, la idea no es mía. Bueno, la idea de cantar que hace ridículo, sí. Espero que no lo esté viendo nadie en la universidad. Que estuve en el P-Day de Marsella, en el día P de Marsella, que se celebra el 14 de marzo otra vez en todo el mundo. Y lo cantaron en francés. Y nada, pues. Y voy a poner a Juan en la tesitura de que lo acompañara, pero no. Así que ya he hecho esta tontería, y todo por hacer tiempo, que Juan se consigue en el micro. Voy a darle paso a Juan González Meneses, es un matemático. Yo lo conocía solo como matemático, porque es un eminente matemático, director de un departamento de aquí. Pero eso es un... ¿No? Director del departamento de álgebra. También es el creador de Intermatia, que es una plataforma muy interesante si sois profesores de secundaria o de bachillerato. Una plataforma para problemas. Que de hecho ha quedado finalista en el concurso de la Universidad de Sevilla de Ideas de Negocios. O sea que, echarle un vistazo, es Intermatia, si sois profesores. Y lo que no sabía de él, porque no lo he visto nunca, es que es un gran divulgador. Entonces, en el evento que hacemos de ciencia durante todo el año, nosotros, lo mismo que organizamos esto, que se llama Ciencia en el Boulevard, que es en un bar, pues lo invitamos a que diera una charla y nos dejó a todos con los ojos redondos, como la charla era sobre ti. ¿No? Habéis cogido el chiste, ¿no? Qué bien traído. Pues allí mismo lo fichamos, le dijimos, por favor, ven al evento Ciencia Yodón a hablarnos sobre ti y nos va a hablar sobre ti y sobre sin ti no soy nada. Sin ti no soy nada. Bueno, muchas gracias. Gracias, Clara, por la presentación. Yo no voy a cantar, prometo que no aguanto. Gracias por hacerme hablar después de Antonio, soy súper buena gente. Me encanta. Y yo vengo a hablar de… ¿se oye bien o se oye demasiado fuerte? ¿Me lo repito un poquito? ¿Así? Vengo a hablar también de un invento de última generación. ¿Qué es la rueda? Más que nada de una propiedad de la rueda, que es la relación que hay entre lo que mide largo, el diámetro, y lo que mide su circunferencia o lo que mide alrededor. Dicho de otra manera, pues si cogéis una rueda y la echáis a rodar, una vuelta completa, exactamente una vuelta, a ver si rueda… Pues os dais cuenta de que lo que han dado la rueda es, por ejemplo, si la rueda medía un metro, pues lo que han dado es uno, dos, tres y pico. Todos sabéis que lo que mide eso horizontalmente, que es lo que mide la circunferencia, es un número que es… ¿Cómo era? ¿Cómo había que cantar esto? Tres, catorce, quince… Algo así, ¿no? Que es lo que se llama el número pi, ¿vale? Y eso, pues ya eso lo aprendéis de pequeñito y ya sabéis cómo va, ¿no? También se puede ver como el área de un círculo, porque ese rectángulo que hay ahí pintado, en realidad, pues son… Veis ahí que hay tres cuadrados de un metro, tres metros cuadrados, tres y pico en realidad, tres, catorce, quince, no, veintidós. Y es también el área que tiene un círculo que tiene un metro de radio, ¿no? O sea, estas dos cosas tienen la misma área, este de ahí y este de aquí, ¿vale? Y esa área es tres, catorce, quince, no, veintidós metros cuadrados, que también es pi, ¿no? Aquí mi transparencia en honor a Star Wars y ya, ya puedo seguir. Entonces, la cosa es, ¿desde cuándo se conoce esto? ¿Desde cuándo la gente sabe que, bueno, entre el diámetro y lo que mide la circunferencia, pues hay una relación de tres y pico, ¿no? Pues lo más antiguo que se conoce, aquí todo es mucha modernidad, ¿eh? En mi charla, ya veis. En el siglo XIX a.C., como hace cuatro mil años o por ahí, hay un papiro, que se llama el papiro de Amés, que era una colección de ejercicios y soluciones, como lo que le doy yo a mis alumnos, que lo miran más o menos con la misma cara, ¿no? Como si os diera esto, ¿eh? Y en el cincuenta de ejercicio, cincuenta de ese papiro, que es una cosa de estas que, no sé cuántos metros tiene largo, pero es una cosa interesante, el ejercicio dice, oye, hay un círculo y un cuadrado que uno…, el círculo mide nueve no sé qué, no sé en qué medían los egipcios, y el cuadrado mide ocho, ¿no? Y el profesor, que como todo el mundo sabe, los profesores en Egipto tenían esa pinta, decía, estos dos tienen la misma área, ¿no? No sé si saben muy bien por qué decía que tenía la misma área, quizás es que la máscara de su hormiguero no dejaba ver bien, pero más o menos, diría, por ahí más o menos tiene la misma área, ¿no? Y esto lo que nos dice es que para los egipcios, pues, el valor de pi más o menos era como tres coma dieciséis y pico, ¿no? No dicen ellos, hay una cosa que se llama pi, de hecho, porque el nombre de pi vino ya mucho más tarde, pero sí que se deduce de ahí, pues, que ya estaban viendo la relación que había entre el área de un círculo y el área de un cuadrado, ¿no? Los babilonios, también más o menos por la misma época, que estos eran los egipcios de la historia, ¿no? Con sus barbas, eran los tíos más chulos del mundo, ellos trabajaban con tablillas de barro y allí ellos, como eran tan chulos, en vez de tener diez dígitos, tenían sesenta, ¿no? Y decían, oye, para mí una décima no es uno partido por diez, es uno partido por sesenta, y para mí una centésima no es uno partido por cien, sino uno partido por sesenta al cuadrado. ¿Por qué? Porque yo soy babilonio y me da la gana. En una de estas tablillas viene, no sé si se distingue el rojo al negro desde ahí, pero viene un dibujo como este y lo que dicen es, oye, la proporción entre la parte negra y la parte roja, tienes ahí un hexágono inscrito en una circunferencia, de la proporción entre la parte negra, lo que mide lo negro y lo que mide lo rojo es cincuenta y siete décimas de las mías, de las babilonias, y treinta y seis centésimas de las babilonias, ¿vale? Pues, ¿qué tiene que ver esto con pi? Pues, si ya sabéis que en un hexágono está hecho de seis triángulos equilácteros, si no lo sabéis ya lo digo yo, entonces, si eso tuviera un metro de ancho, lo que mide la parte negra de alrededor, pues, serían tres, ¿vale? Y lo que mide lo rojo es pi, lo que acabamos de ver. Luego, lo que nos estaban diciendo es un valor de tres partidos por pi, y uno se pone ahora a hacer las cuentas en un momento, coge la calculadora que tenéis ahí en el bolsillo, y os sale que los babilonios pensaban que era como tres y pico, ¿no? Unos tres coma doce o por ahí. Pero ya iban saliendo desde aquella época valores, estimaciones del número pi, ¿no? También hay que salir hasta incluso en la Biblia. Fijaos, en el primer libro de los reyes, os juro que pone esto. Dice, hizo fundir a sí mismo un mar de dos mares una pila bautismal. Ahí está hablando de esto, el rey Salomón, que para construir el templo de Salomón, pues, hizo fundir un mar de diez codos de un lado a otro, perfectamente redondo, y lo ceñía alrededor un cordón de treinta codos. Con lo cual, nos está diciendo que la proporción entre el diámetro y la circunferencia es de tres. O sea, la Biblia siempre ahí, como libro científico, no tiene desperdicio, ¿no? Pero, bueno, ya esto era cosa que no se sabe muy bien de dónde sacaban estos valores, no eran valores aproximados, quizás eran midiendo cosas redondas, no se sabe. Pero ya cuando llegan los primeros cracks de la historia, en este tema, pues, fue cuando llegaron a los gurielos, y aquí Arquímedes tiene su lugar de preeminente, ¿no? Porque Arquímedes lo que dijo fue yo, hombre, medir cuánto mido una circunferencia así físicamente es complicado, sobre todo si quiero darle mucha precisión. Entonces, voy a intentar medirlo, pero con la mente, ¿no? Voy a intentar dar un método que yo no tenga que ponerme a medir, sino que pueda deducirlo, ¿no? Y lo que se le ocurrió a Arquímedes fue decir, oye, un hexágono que yo pinta y dentro mide menos que la circunferencia. Y si tomo un hexágono circunscrito por fuera, pues mide más que la circunferencia, ¿no? Pues, mejor, esto es fácil, ¿no? Hasta ahí. Y luego tengo a Arquímedes encerrado entre dos valores. ¿Y qué es lo que gano? Pues, que es muy fácil medir lo que miden los lados de un hexágono, ¿no? Mucho más fácil que medir una circunferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el de dentro ya hemos visto que la de tres, pues, el de fuera también se puede medir usando… Oye, soy griego, el teorema de Pitágora está de última moda, es la última tecnología, la uso, y calculo rápidamente con proporciones de triángulos y el teorema de Pitágora, se calcula en un momento cuánto mide eso, ¿no? Bueno, en un momento no, porque tampoco se calculaba tan rápido en aquella época. Pero, bueno, entonces la estimación es muy buena, ¿no? Está entre tres y tres coma cuarenta y pico. Pero, también usando Pitágoras, pues, puedes doblar el número de lados más o menos fácilmente, ¿no? Cada uno de los lados lo divides en dos y se puede calcular cuánto mide el 2 de cada, ¿no? Que está inscrito. Y también el de fuera, el que está circunscrito, que ya se parecen más, ¿verdad? Pues, ya entonces ves que está entre esos dos valores. Y ya si eres un griego con tiempo libre, pues, vas calculando hasta que ya te vas acercando. Lo bueno es que te puedes acercar tanto como quieras. Porque, tanto como quieras y como puedas. Porque, claro, calcular esto llevaba mucha complicación, pero se podía hacer y no hacía falta promesas medio ruedas. Y, bueno, pues, ahí más o menos ahora solo doy una pequeña lista de por dónde iban las aproximaciones a la historia. Ahí tenéis egipcio, babilonio, la Biblia andaba por ahí. Arquímedes, que había un valor de tres y un séptimo, que duró durante muchos años. El método de Arquímedes fue el que se usó para… Fue el récord del mundo en su época. Bueno, aquí tenemos… Y ese método se fue usando durante cientos de años, ¿no? Y se fue batiendo récords. Pero aquí simplemente os pongo una lista de algunos récords y otros de personajes famosos, ¿no? Por ejemplo, esto es para que veáis que en todas las civilizaciones antiguas importantes se veía, se estudiaba esta relación entre lo redondo y lo rectilíneo, ¿no? Teníamos la civilización griega, china, india, persa, en Italia, en la Edad Media, y tenéis Alto Guarizmi, el que le da nombre a los algoritmos, o tenéis Fibonacci, que no me hace Fibonacci, ¿no? Y veis que tampoco en 1.500 años tampoco es que avanzara la cosa demasiado, ¿verdad? Para que avanzara la cosa un poco, y voy a esperar un poquito más de tiempo, ahora ya os cuento. Fijaos, de hecho, el récord del mundo de cifras decimales de pi que se conocen, pues ya veis cómo fue subiendo con los años, hasta que por aquí más o menos empezó a pegar un subidón, que ya sabéis a qué se debe, ¿no? Pues se inventaron unas maquinitas que saben calcular. Y, bueno, ¿cómo está el récord ahora, no? El récord de Usain Bolt del número pi lo tiene un japonés y son 13,3 millones de cifras. No os la quería poner todas, más que nada porque no las podíais ver demasiado bien. Pero, bueno, se tardó 208 días en calcularlo, con un ordenador tampoco muy exageradamente patente, ¿no? Y se puede comprobar, se puede comprobar con un ordenador como el de los de casa. ¿Qué se usó para eso? ¿Qué se usó hoy en día para calcular pi, no? Pues, curiosamente, se usa una forma de desarrollar pi, de escribir pi, en realidad el inverso de pi, como una suma infinita de cosas. Y tú vas calculando cada uno de los sumando y con cada sumando nuevo tienes un montón de cifras decimales nuevas de pi. ¿Vale? Entonces, con todo lo lejos que puedas llegar, pues más cifras decimales correctas tendrás, ¿no? Y esta cosa tan rara, dices, ¿a quién habrá descubierto eso? Pues lo descubrió un matemático increíble que se llamaba Srinivasa Ramanujang, que ahora está muy de moda porque hay una película sobre él que os aconsejo a todos que la veáis. Yo no la he visto, pero la aconsejo. ¿Vale? Seguro que es súper buena. No la he visto todavía, todavía. Yo solo veo películas de dibujos animados ahora mismo, pero bueno. Entonces, esto es el récord, ¿no? Pero no venís aquí a oír hablar de un número porque si no empezaba yo a decir decimales y se me pasaba media hora en un momento. Lo más divertido de pi no es que sea 3,14, 15 y pico, sino que nos ha dado unas preguntas a lo largo de la historia muy interesantes. La pregunta fundamental es qué tipo de número es media y de qué estás hablando, ¿no? ¿Qué tipo de número? ¿Hay muchos tipos de números o qué? Pues mira, déjame hablar un segundo sobre qué son cantidades conmensurables. Esta palabra viene de los griegos, ¿no? Son dos cantidades que pueden medirse de forma exacta con la misma unidad de medida. Por ejemplo, aquí tenéis dos segmentos y esos dos segmentos son conmensurables. ¿Por qué? Porque pueden medir con esa unidad de medida y el de arriba mide 7 y el de abajo mide 11. ¿Vale? En términos modernos, yo lo que diría es que si el de arriba mide 1, si el de arriba es mi unidad de medida, cada uno de esos trocitos chicos sería un séptimo, ¿verdad? Y entonces el de abajo mediría 11 séptimos. O sea, que las cantidades son conmensurables si cuando una es la unidad de medida, la otra es un número racional. Eso es lo que decimos hoy en día, ¿vale? Pero los griegos decían cantidades conmensurables. Hay cantidades que no lo sean. O sea, uno puede pensar, bueno, pues tiene dos segmentos, seguro que hay una unidad de medida muy chica, muy chica, muy chica, que puede medir los dos de forma exacta, ¿no? Pues ya los griegos sabían que el lado de un cuadrado y su diagonal no son conmensurables. ¿Vale? Esto ya es una demostración fantástica de Euclide, que si os venís a cenar os la pinto en una servilleta y os la lleváis a casa. Que en términos modernos lo que dice es que si el lado de un cuadrado mide 1, o sea, el lado de un cuadrado mide 1, Pitágoras me dice que la diagonal mide raíz cuadrada de 2, ¿no? Pues que no sean conmensurables significa que raíz cuadrada de 2 no es un número racional. ¿Vale? Eso se demuestra muy fácil, la demostración es muy chula. ¿Qué pasa con pi? ¿Es racional o no es racional? Es decir, ¿el diámetro y la circunferencia son conmensurables o no son conmensurables? Pues es una pregunta que han tenido de cabeza los matemáticos durante siglos. No se sabía si pi era racional o no. Eso también significa que las decimales de pi se empiezan a repetir en un momento dado o no. ¿Vale? Pues esa pregunta ahí estaba. Y no tenía la gente ni idea. Otra cosa famosa de pi, ¿no? La cuadratura del círculo. Esto ya hasta nuestros días en el lenguaje cotidiano. Habéis oído hablar de la cuadratura del círculo, ¿no? Que es como algo muy difícil, muy complicado. Mira, esto es de un periódico de hace poco, ¿no? El gabinete del cambio que busca Sánchez, la cuadratura del círculo. Y tanto, ¿no? Es sinónimo de algo que o es imposible o casi imposible. Pero hay una diferencia importante entre ser imposible y ser casi imposible. ¿Qué significa la cuadratura del círculo? Porque muchos habéis oído hablar, pero a lo mejor no sabéis muy bien de qué va. Es un problema muy fácil. Si a ti te dan un círculo, o si te dan el radio de un círculo, un número, ¿vale? Que es tu unidad de medida, si quieres. Construye un cuadrado que tenga la misma área. ¿Vale? Pero lo cuadrado, pero que tenga la misma área. ¿Y cómo? ¿Cómo lo puedes hacer? Pues con unas reglas, que es usando solo regla y compás. Hay unas normas, ¿no? La regla no puede estar marcada, tiene que ser como un palo liso y ya está. Y el compás, si lo levantas de papel, se cierra para que no puedas transportar medidas de un sitio a otro. Bueno, hay una serie de normas, pero básicamente es con regla y compás. Empieza con un círculo y trata de construir un cuadrado que tenga la misma área. ¿Vale? Y eso lo intentaron, eso y otros problemas lo intentaron los griegos durante los siglos. Bueno, los griegos y todo el mundo durante siglos. Y no les salía. ¿Vale? Esto se puede, se entiende un poquito mejor con números. En realidad, si uno trata los segmentos o las cantidades como números, con la regla del compás puedes hacer muchas cosas. Puedes sumar, restar, multiplicar, dividir y hacer raíces cuadradas. Y básicamente eso es todo lo que puedes hacer con la regla del compás. Entonces, un número se dice constructible si empezando con el 1 y usando estas reglas, más, menos, todo dividido y la raíz cuadrada, pues a donde puedas llegar, eso sería un número constructible. Por ejemplo, ahí tenéis un número super feo, constructible. Feo, feo, feo. Un griego te lo dibuja eso, sin mayor problema. ¿Vale? Entonces, lo interesante es que el problema de cuadrar el círculo es equivalente a que pi sea constructible. Luego, la pregunta de qué tipo de número es pi, pues aquí tenéis la pregunta. ¿Pi es constructible o no? ¿Se puede obtener a partir del 1 con las cuatro operaciones básicas y la raíz cuadrada o no? Si lo es, se puede cuadrar el círculo. Y si no lo es, no se puede cuadrar el círculo. Sería imposible. ¿Vale? Bueno, yo soy algebraista, así que me vais a permitir que os diga otro tipo de número que me gusta mucho, que son los números algebraicos. Que básicamente son los números que son soluciones de una ecuación. ¿Vale? Dicho así, todos los números son algebraicos, pero no. Tienes que tener también un poquito de cuidado. Las ecuaciones que me interesan son las que se obtienen con una incógnita. ¿Vale? Y luego, el 1, la suma, la recta y la multiplicación. Puedes poner la división si quieres, pero no hace falta. ¿Vale? Básicamente, para los matemáticos de la sala son las soluciones de polinomios con coeficientes enteros. ¿Vale? Si un número es solucionado en polinomio con coeficientes enteros, se dice algebraico. Y si no, pues no. ¿Vale? Hay un montón de números algebraicos. Por ejemplo, los racionales son algebraicos. O los constructibles, estos de los que os acabé de hablar, son algebraicos. Y la pregunta, que también nos ha traído de cabeza durante siglos, es si pi es algebraico o no. ¿Es pi, el número pi, este 3, 14 y pico, la solución de una ecuación? ¿O no lo es? ¿Vale? Por eso tenía tanto interés saber si pi era algebraico o no lo era. Claro, se llevaron un montón de siglos de ahí, que ni idea, ni idea, ni idea. La gente ahí intentando pom 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 y nada de nada. Hasta que llegó uno de los grandes pasos de la matemática y de la ciencia en general, que unió el álgebra a la trigonometría, que fue la invención del cálculo infinitesimal. Que llegaron nuestros dos amigos, de los que nos ha estado hablando Enrique antes, Newton y Leibniz, que se llevan tan bien. Y inventaron esto para hacer avanzar la ciencia y fastidiar a los alumnos de bachillerato, básicamente. Entonces, empezaron a… ya se aprendió a usar las derivadas, las integrales de esta historia. ¿Entonces creéis que venía una charla de matemáticas y no ibais a ver ninguna ecuación? Pues, lo siento mucho, pero aquí viene la primera. Aquí tenéis a Gregory, ¿vale? Que esta integral, a muchos quizás no suena, pero a los que se acaban de examinar de selectividad hace dos días, ayer, seguro que la tienen grabada a fuego, ¿vale? Esta integral es el arco tangente del X. ¿De qué va? ¿Y esto qué pasa? Bueno, pues, en aquella época ya se descubrió que la integral de aquello, que es el área encerrada debajo de una curva, tiene esa función, va, arco tangente de X. Pero bueno, ¿y qué tiene eso interesante? Pues, fíjate que… esto no os asustéis tampoco. En realidad, el inverso de uno más X cuadrado es una cosa así, y lo escribo así solo porque se integra súper fácil. Pues, pues, lo integro, y dice, ¿pero de qué me estás hablando? Que estabas hablando de pi con dibujitos y va todo muy bien, ¿no? Bueno, el tema es que esta ecuación de aquí debajo, que olvidado de dónde me la he sacado, si uno dice, oye, esto vale para cualquier X, voy a tomar X igual a 1. Si tomo X igual a 1, me sale una cosa tan chula como esta, que es que a la izquierda me queda pi partido por 4, y a la derecha me quedan los inversos de los números impares, que van cambiando de signo. Entonces, resulta que si cogen los inversos de los números impares, uno, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto… Perdón, eso no son impares, ¿no? Pero había empezado otra vez. Uno, un tercio, un quinto, un séptimo, un noveno, etc. Cambiando de signo cada vez y los vas sumando, al final, bueno, al final no llegas porque es infinito, pero te acercas cada vez más a pi partido por 4. Y pi sale por ahí, no se sabe cómo, pero sale. Entonces, esta fue la primera vez que se pudo definir pi como una suma infinita, y esto te permite también calcular decimales de pi. Esto vas añadiendo términos y vas calculando decimales. Es muy mala para eso esta, pero fue la primera, fue muy, muy famosa. Ahora, si queremos algo famoso, aquí tenemos a nuestro amigo Euler, que es quizás el matemático más importante junto a Newton y Gauss, que aquí estaba recién salido de la ducha, y nos dio algunas fórmulas que fueron realmente fascinantes. Por ejemplo, esta. Esta serie infinita, los inversos de los números cuadrados, se llevaban muchos años queriendo saber cuánto valía, y él demostró que valía pi cuadrado partido por 6. O sea, que pi vuelve a salir como la suma de los inversos de los números cuadrados. ¿Por qué, ni idea? Pues esto está bien peor. Pi cuadrado partido por 6 se puede escribir como un producto infinito de cosas, ¿vale?, muy regulares, muy bonitas y tal. Fijaos los números que van saliendo ahí, 2, 3, 5, 7, 11, os suena a ver algo, ¿verdad? Son los números primos. O sea, que salen los números primos, los multiplicas ahí de manera guay, y te sale pi también. ¿Qué tiene que ver pi con los números primos? Pues yo qué sé, pero sale. ¿Vale? Y ahí, y eso, Euler fue quien nos enseñó esto y muchísimas cosas. Os quiero contar otras de las cosas de Euler, aunque es muy heavy, yo he dicho que iba a contar esto aquí, y me han dicho, ¿gusta? Bueno, pues bueno, yo sí, un poquito. Pero el tema, sabéis que los números reales se representan en una recta, ¿verdad? Y hay otra cosa que se llama números complejos, no os asustéis. Mis alumnos se asustan un montón cuando digo, ¿números complejos? ¡Ah! Da igual. Números complejos son números que se representan en el plano entero, ¿vale? Entonces, por aquí, por ejemplo, tengo el cero, el uno y el menos uno. En la recta horizontal tendría los números reales. Y, pues, aquí arriba estaría el número y, que es la raíz cuadrada de menos uno. No sé si os suena, ¿no? El número y famoso, complejo, al que no le suena, lo siento mucho, pero va a durar muy poco esto. El tema es que Euler nos dijo, oye, si coges un punto ahí de la circunferencia de unidad, que es un número complejo, ¿no? Un número. Y mides este ángulo que forma con la horizontal, pues resulta que ese punto de ahí es exactamente E elevado a I por pi, donde E es un número, es un número muy, muy conocido, el número E real, y la I es la raíz de menos uno y el alfa es ese ángulo, ¿no? Entonces, se pueden ver los números de la circunferencia de unidad, todos esos números complejos, como una potencia, ¿no?, E elevado a un número complejo. ¿A mí qué? Bueno, pues fíjate que si tú coges ese ángulo y lo haces llano, ¿vale?, el ángulo está medio en radianes, ¿vale? Entonces, tú lo haces llano, ¿cuál es el ángulo llano en radianes? Pues pi, ¿vale? Y a qué punto llego si el ángulo de este lado llano, pues a este de aquí, que es menos uno. Es decir, que nos dijo que E elevado a I por pi valía igual a menos uno. Y esto, en realidad, se suele escribir así, E elevado a I por pi más uno es igual a cero, y es la ecuación que se llama, o la fórmula de Euler, que es la fórmula más maravillosa de toda la historia de las matemáticas, se mide por donde se mide, porque contiene las cinco constantes más importantes de las matemáticas, que son el uno, el cero, E y pi. Y de una manera, además, maravillosa. Bueno, pues esto, esta es la fórmula de Euler. Pero lo que queréis es que os conteste, y ya veis, ya deja la intriga hasta el final, para que estéis ahí con los nervios, ¿no? A ver si pi era racional o no lo era, ¿no? Esto ya se descubrió, fijaos, en qué año. En el siglo XVIII. Dos mil años después de que esto se lo plantearan ya los dueños. Dos mil años después fue cuando se consiguió saber si pi era racional o no era racional. Aquí tenéis a Johan Lambert a punto de echarse a llorar después de descubrirlo. Y lo que demostró fue que si tienes un número que es racional, entonces su tangente no lo es. ¿Vale? Dicho así, dices, bueno, vale, es un teorema guay, pero, bueno, me dice algo. Pues fíjate, tangente de pi-cuartos vale uno. Esto lo repasáis en los libros de cuando erais pequeños. Tangente de pi-cuartos vale uno. Y eso quiere decir que pi-cuartos no puede ser racional. Por tanto, pi no puede ser racional. Y así que el diámetro y la circunferencia no son conmensurables. No se puede medir nunca con la misma unidad de medida. ¿Vale? Resolviendo uno de los problemas de los antiguos creos. ¿Vale? Ya sabemos que pi no era racional. Pero todavía podría ser algebraico. ¿No? Podría ser solución de la actuación. Y aquí llegó von Lindemann, y esto ya estamos hablando del final del siglo XIX. Esto es ayer por la tarde. Que, para ver, ya la fórmula de Oiler, que os acabo de contar, y dijo Lindemann, y Lindemann demostró que si tengo un número que es algebraico, pues e elevado a ese número no lo es. ¿Vale? Es un poco parecido a lo de antes. Y usando la fórmula de Oiler, sale inmediatamente, claro, e elevado a i por pi es algebraico, porque es menos uno. Entonces, i por pi no puede serlo, y por tanto pi tampoco puede serlo. ¿Vale? No lo he dicho, pero i sí que es algebraico. Total, me creéis, pi es trascendente. ¿Vale? Se demostró a finales del siglo XIX. Y esto demuestra que la cuadratura del círculo es imposible. ¿Vale? No que sea muy difícil, es que es imposible. Resolviendo dos mil años después, no, dos mil y pico ya, dos mil cien años después, otro de los famosos temas o preguntas que se hacían los griegos. Pero, claro, hay gente para lo que lo imposible se la está... En fin, no da igual. Se han publicado libros cuadrando el círculo bastante después de que se demostrara que era imposible cuadrar el círculo. Pero la gente ahí dice, no, más bien no se puede. Yo puedo, yo si me lo propongo, lo hago. Se han publicado que es imposible. No da igual, lo oigo, y publican libros, y los venden. De hecho, hay una cosa muy famosa que es el proyecto de ley sobre pi en el estado de Indiana, que era un proyecto de ley que quería aprobar un método de cuadrar el círculo para enseñarlo en las escuelas de Indiana. Y dijeron, ah, hay que aprobarlo porque si no nos van a quitar la patente. Decían eso, ¿no? De ahí se deducía que pi valía como 3,2, ¿vale? Del proyecto de ley. Y llegaron a votarlo a favor 67 políticos, ¿vale? 67, que es, fijaos la realidad que es comparado con los que votaron en contra, que eran cero. O sea, por unanimidad, pi valía 3,2. Bueno, este fue el primer trámite, luego no ha sido para adelante, afortunadamente. Llevo un matemático de ahí, lo empezaba a dar a Capone. Bueno, niños no fiel de los políticos, es lo único que hay que… El tema es que pi está por todos lados, ¿no? Dos ejemplos a los que os pongo, es uno que me gusta a mí mucho, los dos, en realidad. La distribución normal, por ejemplo, si tú ves un fenómeno, que empiezas a medir un fenómeno de la naturaleza, casi cualquier cosa, por ejemplo, la altura de todos los niños de España y ponen los datos, la distribución de probabilidad, pues te queda en una función, que es una cosa así, y ahí está pi. Porque aparece pi por ahí, ¿por qué? No sé, no sé, pero aparece. O en las leyes de la física, la relatividad general de Einstein, creo que eso sí que está de moda, ¿verdad? Ahí tenéis ahora con las sondas gravitacionales y todo esto que ayer ya estaban, que lo han descubierto otra vez, que lo han visto otra vez, voy cortando ya. Sí, sí. Entonces, pues ahí aparece pi de nuevo, ¿no? Y ya simplemente contaros algunas cosas de que a mí me gusta tanto pi, pues empezamos a ponerlo en todos sitios, ¿no? Por ejemplo, aquí en el arte, ahí tienes gente que escribe cosas, poemas sobre pi, Como este de How I Wish I Could Calculate Pi, que lo gracioso que tiene es que si contáis las letras de cada palabra, pues te van saliendo 3, 14, 15, 92, ¿no? Esta es que bueno, es como que ahí los ganas largas, ¿no? Esta es muy famosa, por ejemplo, os dejo que la leáis a vosotros, y esto se llama escribir en pailish, en vez de en english, en pailish, ¿no? Que es como pi en cuadra de palabras muy tonto, pero que es que hay un tío que ha escrito un libro, escrito así, con 10.000, 10.000 palabras, usando los 10.000 primeros dígitos decimados de pi. Y bueno, se usa en, vamos a llamarlo en literatura, entre comillas, o bueno, nos gusta escribir cosas de estas, o también en arte, hay cosas tan maravillosas como esta imagen que va representando los decimales de pi, cuando pasas de un decimal al siguiente, trazas una cuerda que va cambiando de color, cada decimal tiene asociado un color, y te quedan esas cosas tan chulísimas. También en música, trae un vídeo dura dos minutos, pero me ha dicho Clara que me pare ya, no sé si serán capaces de aguantar. ¿Eh? 10 segundos, bueno, os lo enseño un poquito y lo buscáis en YouTube, simplemente. Que es, que esta también hay una canción sobre pi, que la canción lo que hace es, todavía no ha empezado la melodía, pero la melodía lo que hace es asignar a cada nota la escala la menor armónica, que no es un instrumento mucho grito, sino es una escala a la menor armónica, a cada decimal de pi la asociada. ¿Qué sé? Estás oyendo ahí, a pi. Yo me he quedado aquí a un rato porque además la gusta. Esa es la melodía, es lo que hace que pasa. Me da pena no acabarlo, pero bueno, luego digo dónde se puede bajar, es muy chulo, ¿eh? Ese problema, que no se puede acabar y también lo tiene estribillo, pero no se repite nunca lo decimato. O sea, que, pero bueno, en fin, os juro que acaba en el siguiente, en el siguiente compás, ¿eh? No, el siguiente compás no, el siguiente. No, no, así que lo voy a parar y nada, simplemente lo que quería es que vierais un poco de algunos ejemplos de por qué los matemáticos que llevamos estudiando este número desde hace tantos siglos, milenios, y que nos ha dado tantos problemas que resolver y en el que han trabajado tantos científicos grandísimos, pues nada, que veáis por qué nos fascina tanto este número y espero que lo hayáis pasado bien. Simplemente. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. No, no te vayas, por si hay quien quiere hacer alguna pregunta sobre pi. ¿Cuál es la última cifra, no? No, no has comentado el tema de la normalidad de pi, ¿por qué no comentas algo al respecto? ¿Que pi no es un número normal o que no lo sabemos? Lo de que contiene dentro de sus cifras decimales cualquiera de sus cadenas de… Bueno, sí, es cierto, eso es una de las cosas que no sabemos, yo no he dejado abierta ninguna pregunta, pero esa es una de las que es más curiosa de las que hay abiertas. Un número se dice normal si en su expresión decimal, bueno, puede ser decimal o en cualquier otra base, pero vamos a dejar un decimal que es la que usamos nosotros, si contiene cualquier cadena de números, ¿vale? Por ejemplo, pensar en un número de teléfono y ese número de teléfono tiene que estar ahí, pero eso es fácil, ¿no? Pero pensar en el Quijote, ¿vale? Pasarlo a números, porque todo eso puede pasar a números, como sabemos hoy en día que usamos todo por internet, pasarlo a números y el Quijote tiene que estar ahí, en algún sitio. Es imposible que un número… Bueno, es que el infinito es muy grande en lo que tiene, ¿no? Que cabe de todo. Entonces, hay números que sí que son normales, hay números que contienen… Son fáciles de construir, en realidad, porque todas estas cadenas de cualquier tamaño las puedes ir poniendo una de otras de otra por orden y cuando el infinito es muy grande hay sitio, ¿vale? Entonces, hay números normales y lo que no se sabe es si pi, lo chulo sería que un número que surge de forma natural como pi, pues fuera un número de este tipo, ¿no? Que contuviera cualquier cosa dentro de él. Pues no sé cómo van las investigaciones, pero creo que nadie tiene demasiada idea ni de cómo abordar el problema. O sea, no tenemos ni idea. Pero bueno, es una de las preguntas que nos sigue dando pi para dentro de otro par de milenios. Pues nada, igual está por aquí que lo demuestra. Vamos a hacer, da un aplauso para Juan, por favor. Gracias.